Hace unas pocas semanas apareció una enorme bola metálica en una playa en Japón que causó un gran revuelo. La bola de un metro y medio de diámetro y oxidada en su apariencia se encontró en la orilla de la playa y se sospechaba que podría ser una mina marina. Después de que los expertos antibombo la examinaran con rayos X y confirmaron que era una boya normal utilizada en investigaciones oceánicas y de transporte marítimo y que se puede comprar en línea, la noticia generó una ola de reacciones humorísticas en las redes sociales donde se publicaron memes y comentarios divertidos sobre la bola. Algunos hablaron de Dragon Ball y otros de la bola de Miley Cyrus. La boya era tan grande que algunos creen que era un ovni en la playa. Imaginas un extraterrestre oxidado. La boya debe estar furiosa de que la hayan confundido con una mina marina. Imagina lo que pasaría si confundieran a alguien con un cactus. Al menos está disfrutando de ese último momento bajo el sol de la playa. De ese que hubieros todo el mundo gomado en a diez plazos otra vez. Esto es muy loco. Lola, esto tiene que parar un día. Yo no tengo tantas vidas como los gatos.